¡Vimos! We are back. Se perdieron, pero una clase... ¿De qué? No sé de qué fue. De vida. Una clase de vida. Una clase de vida, claro. De Pato Reullo, la verdad. Reullo. Empecé a decir mi apellido. ¿Me pudo lo parió? Ay, ya estoy re triste. Fue lo más inteligente que dije en tiempo. No, para. Para, tampoco tanto. En años te diría. No, tampoco tanto. No, no, sí, sí. ¿Lo vas a repetir o no? Sí, no sé, no sé. Ya me impiré. Siento que todos participamos. Fue muy orgánico como para... Fue muy orgánico. Que la gente le echarnos día en qué se quedaron, así podemos repetir lo que veníamos diciendo. Y ya de paso, suscríbanse, así nos da una manito y hacemos que la gente se conecte, todo eso. Solamente tiene que apretar el botón que dice suscribirse y nada más. Es muy sencillito. Siento que gasté mi tema del día más profundo porque a partir de ahora, siento que voy a decir, no sé. Nada. No te victimices. Totalmente, bien fair. Bien contestado. Bien contestado. Pero sí estuvo atenta y siempre ni el concepto. Así que aunque no me digan que no, para mí... No hay que victimizarse tanto. No hay que victimizar. No hay que responsabilizarse más por los actos... Claro, lo que estaba diciendo, no sé si llegué a escuchar, estamos debatiendo, es que el tema del día de hoy es, aunque me digan que no, para mí, contra sus pensivos, obviamente nos mandan a doble al 092-09020. Y yo solo lo que estaba diciendo es que aunque me digan que no, para mí, muchas veces nos victimizamos porque es más fácil victimizarse que hacerse cargo o responsabilizarse. Y ahí salió un debate hermoso. Qué bueno. En algún momento de la vida volverá. Así que lo tenemos. ¿Ustedes tienen alguno para decir? Aunque digan que soy... Si no tenemos algún audio, creo, ¿no? Me hizo verdad esa canción. ¿Tenemos algún audio para escuchar? Bueno, vamos a pedirle a la gente de audios, entonces, para que les podamos escuchar a ustedes también, porque este programa lo hacemos por y para ustedes. Entonces, tienen que mandar un audio al 092-009020 con el tema del día que es, aunque digan que no, para mí, tres puntitos suspensivos y libre albedrío para todos ustedes. Digan lo que se les cante la raya del ojete. Tengo uno. Dale. Aunque me digan que no, para mí, Jimena Barón... ¿Qué? No, no. No, no, no te metas con la pareja, Jimena Barón. Jimena Barón es la mujer de Daniel Osvaldo. ¿Qué? Ah, como que vos la identificás como esa. Ah, me flasheé cualquiera. Pensé que era de Jimena Cardi cualquiera. Perdón, la ex mujer de Daniel Osvaldo. Es la mujer actual. No es la cobra, no es la cantante, no es la actriz, es... ¿En serio? ¿Vos sabés que para mí no? Para mí. Para mí no, porque yo a Osvaldo no lo tengo, pero ni de cara, o sea, no sé quién es. Bueno, tampoco. Para mí él es... Exacto. Sí, Jimena Barón. Para mí es... Pero fue el debate que hablamos otro día, porque lo traes a este debate, y yo dije que... O sea, para mí, obviamente, como subo mucho más fútbol que cualquier otra cosa, digo que... Y también tuvo una carrera mucho más larga que ella, para mí, Daniel Osvaldo es mucho más. Ajá. Te hago una repregunta. Me gusta, Fer. Janina La Torre, Diego La Torre, ¿quién es la pareja de quién? Y Janina La Torre es la pareja de Diego La Torre. No, claro, para mí no. Diego La Torre es el marido de Janina La Torre. Claro, pero Janina La Torre... Pero es Janina La Torre, partiendo de la 6. Sí, sí, es verdad. Número 1. Número 2. Si no fuese la mujer de Diego La Torre, no sería nadie. No, yo por eso, la realidad es anecdótica. Yo no digo que objetivamente sea verdad. Digo que para mí, Diego La Torre, ¿cuál es? Ah, el esposo de Janina, ok. Claro. Yo lo que discutí otro día es que, por ejemplo, justo Janina La Torre, para mí, me pasa eso. Como que, empezando porque es Janina La Torre, nadie sabe su real apellido. Claro, es un hombre artístico. Claro, literal. A la vez digo, entiendo que es conocida por ser novia de no sé bien, y como que, en realidad, toda la vida fue la esposa de La Torre, con sus hijos, no sé qué, botinera, etcétera, etcétera. Y ahora, como que... Claro, ahora despegó y... Más despegó, se hizo polémica, insulta, jajaja, panelista, etcétera, etcétera. Y entiendo que generó como su imagen. Yo lo que decía es que, para mí, Jimena Aarón, yo la conocía antes de Daniel Osvaldo. Claro, yo también. Porque hacía ángeles por todo, etcétera, etcétera. Lo que le dije a Agú fue que, para mí, sí... Porque hacía ángeles. Sí. ¿Qué hacían que hacía ángeles? Hacían, tenía un papel. Dejó Esperanza en la tercera y cuarta temporada. Ah, creo que ahí, después, Jan no miraba más. Sí. Bueno, después creo que estuvo en otras antes, pero yo me acordaba de... Yo me acuerdo de Hacía Ángeles. Bueno, Esperanza mía y no sé qué empezamos a nombrar. Yo lo que dije es verdad que, para mí, la potenció. O sea... Sí, bueno. En el sentido de que, justo, su carrera musical empieza con la tonta, que es la historia de Osvaldo, etcétera. La potencia, no sé si es la... No voy a decir. Claro. Son choques de mundos. Sí. Claro. Es el debate donde... Igual ambos tienen sus carreras, digo, no sé, no sé si es necesario decir, es solamente la mujer D o el hombre D. Es como que está cada uno, tiene su carrera. Sin duda. Y celebremos que los dos tienen trabajo. Yo no la conocía, o sea, no la registraba. Mira, en el chat preguntan quién es Jimena Varón. La esposa... Jimena Varón con B larga sería Sócrates. Y Jimena con G, además. Y Jimena con G. Y Jimena con J. Es una actriz y cantante argentina. Que la podés jublear y escuchar sus canciones y su... Inventis. Sí, eso te pasa. En el chat están diciendo lo de... Lo otro es Oriana y Paulo Dybala, me imagino. O sea, Dybala, ¿a qué te referís, Fer Sosa, con este comentario? O sea, ¿qué pasa? Sí, también podría ser la misma pregunta. Oriana Sabatini es la mujer de Dybala o es la hija de Katherine Fullop. Exacto. O es... Para mí es... O es la sobrina de... ¿Cómo se llama? También la tía de ella es muy famosa. No me sale el nombre. Gabriela Sabatini. Gabriela Sabatini. O es la sobrina de Gabriela Sabatini. Para mí, igual, Oriana Sabatini es hija de Sabatini y de Katherine Fullop. Sí, o sea, es hija de... Y para mí, por eso, también empezó como de modelo tan de chica, etcétera. Claro, por eso, en realidad, ni siquiera es la mujer de Dybala porque es la hija de... Antes de eso... Ojo, siento que también se empezó a hacer un nombre, viste, que estaba actuar aliado. Sí, 10 carreras de cantante. Pero lo que pasa es que para mí es cuando sos el hijo de... Sí, siendo adyacente. Claro, el hijo de es muy difícil sacártelo. Que siento que a veces no está tampoco ni sacártelo. Es como Yoshi Franchella, Nico Franchella. Y ahora, además, no creo que se dedica a ser la mujer de Dybala, ¿no? No, bueno, no sé, en realidad, creo que un poco y un poco. No te dedicas a la mujer de Dybala. Un poco y un poco. Lo que yo traí en una entrevista de Oriana, que en realidad estaba bueno, daba un cierto punto que siento que estaba bueno también, hasta debatible, de lo que decía es como que pasa mucho de que en realidad ella tiene su carrera artística y ella dice, en realidad, yo estoy contento con mi carrera artística. Entiendo que también, es verdad, estoy lejos y por momentos me pesa. Y está, obviamente, porque está con Dybala, creo que en Italia, ¿no? ¿No estoy mal? Sí, en Roma, en Roma y va. Ella lo que dice es, en realidad, yo también mi carrera musical, yo la mido, o sea, la mido por mi propia vara y la voy sacando a mi medida. Y sí, entiendo que a veces se me compara con capaz que una Tini, una Lali, una María Becerra o algo así, donde... You wish. Claro, bueno. No, bueno. Claro, no, pero es como que tipo... Sí, la gente le dice, oh, ¿por qué no sacás tantas canciones? Claro, que es tipo, o sea, y ella dice, no sé si quiero ser Tini, en el sentido de estar sacando canciones todo el tiempo, un álbum, un tiempo... Sí, lo está diciendo, no está bueno ser Tini. Sí, no está bueno ser Tini. Exacto, a Tini misma te dice tipo, che, bájenme de... O sea, entonces es eso, como que siento que estuvo bueno cuando la escuché diciendo eso, porque es verdad, como que muchas veces caemos con, ay, no sos tan artista o no te va tan bien porque sacás un tema cada... Claro. ...tres meses, cuatro meses, no sé qué. Tentar de ser famosa, ya está, estaría... Levanta un día espirado y puedo escribir. Claro, tendría un podcast. Haría lo que hago ahora, pero ganando más plata, nada más. Sí, pero el tabulando menos. Y sin vender vibradores. Hablando de lo de Tini, iba a decir, aunque digan que no, para mí el álbum de Tini, que sacó hace poquito, está buenísimo. Facto, está buenísimo. Está buenísimo por dónde lo llevó, está buenísimo todo lo que dice, está buenísimo cómo cambió su forma de hablar, o sea, su forma de cantar llevado a lo hablado, a lo recitado. Y está buenísimo que una artista que vivió toda la vida siendo mainstream, esté presentando un producto diferente apuntado a otra cosa. Y la gente que tiene ganas de escuchar... La red defendía, Tini. Tini, ganada, mierda de humor. Tini, hashtag, tinista. La gente que tiene ganas de escuchar temas comerciales de Tini, va a la discografía de antes y busca 22, miénteme. Y puede escuchar, pero largas, largas horas de canciones mainstream. Pero disfruten lo que está haciendo de la guacha y dejen de quejarse tanto porque no, no sé, porque la música que es re deep, me quiero cortar las venas, bueno, mamita, no sé, ponete a escuchar, no sé, otra cosa. No lo tengo muy escuchado como para decir que sí o que no. Escúchenlo después. Escuché solo a posta. A mí me gusta. Igual siento que en cierto punto... Está currando, también van a decir, está currando con lo de... No se puede hacer nada al final. Si sos Tini no podés hacer nada, no podés hacer. Ni flaca, ni gorda, ni peluda, ni cojerte a nadie porque todos te van a criticar. Puedes hacer lo que quieras. Yo digo que, obviamente, siempre es una gran movida marketinera que parte del sufrimiento. Pero ¿cómo vas a promocionar un álbum? ¿De qué manera lo promocionarías vos, Aguchi? A ver, el equipo de marketing de Aguchi Correa, ¿cómo promocerías un álbum, una persona que se dedica a la música? Con el marketing, amigo, es la única forma. Y también un equipo como Tini, a mí me pasa que para mí lo que haga Tini, todo va a tener un gran equipo atrás. Uy, está todo pesado. Con una gran mentalidad. Y no está mal. A mí, Tini, separándola de Tini Artista, si me pongo a ver Tini Producto, digamos, porque también entiendo, muchas veces los artistas son producto. Cuando miro a Tini Producto, que lo decía yo cuando sé, el año pasado, cuando vino el Centenario, el año pasado el otro, cuando vino el Centenario, que yo miraba que hay gente que dice, ay, está, pero obviamente, viste, hay gente que capaz no le gusta el pop, no le gusta ese tipo de música, y dice, ay, está. Le digo, es una, o sea, prácticamente es una obra de arte, pero no solo ver a Tini ahí. El decir el cuerpo de bailarines, las pantallas, los vestuarios, ¿entendés? El espectáculo que decís. ¿Cuándo un artista pop hizo algo así como lo que hizo Tini? Después de Tini se desplegaron un montón de artistas también que están haciendo el mismo. Para mí La Loca abrió camino y está de más que tengan la posibilidad de hacer eso. Y además, Tini toda la vida fue un artista pop mainstream que solamente hace eso. Entonces, como que está bueno también darle otra, o sea, es la primera vez que La Loca habla en serio, ¿entendés? En su canción no hay más. Igual no escribe las canciones ellas. Bueno, tiene su equipo también, pero no quiere decir que el artista que compone no también participe dentro de la composición. ¿Sabés quién compone sus canciones como enferma? Taylor Swift, que también salgo de caso doble. De, aunque digan que no, Taylor Swift es la gran escritora de este siglo, poeta. Tal vez no me metería en prosa, pero no sé si la consumen. Lo que acabas de sacar. No, pero entiendo que vos sí. Sí, sí, sí. No, no, yo no la idea, nunca la escuché. No, pero también sacó, pero... Lo sacó porque también sacó, es un álbum muy depresivo. El de ahora. Ni siquiera lo vendió tanto como eso. O sea, sí como que iba a ser medio darks, pero no. Estoy tan deprimida que todos los días hago de cuenta que es mi cumpleaños para no matarme. Claro, sí, entiendo. No sé, si no la consumen, lo recomiendo. Esta nueva artista indie. Sí, no, es tremendo. Yo la consumo a Taylor, tipo, algunas canciones más que nada. Creo que tuve como un swifterismo en 2014, porque ahí tipo con Black Space. Yo no soy tan fan, pero sí a mí todo. Yo me subí, TikTok un poco me hizo, como hace dos años, me empezaron a aparecer como cosas de ella y de su vida y a explicar como sus letras. Y nada, me subí y me acuerdo de pensar, che, qué peligro TikTok, porque así, sin yo quererlo, me hizo fanática de Taylor Swift. Y suerte que pasaba Taylor Swift y no con un político. Claro. Porque empecé como a consumir teoría de su vida y yo tipo, tal cual, boludo, tienes razón. No puedes hacer como la cagaron la industria musical. Y me remetí en su historia solo a forzar el TikTok. Y lo que está logrando ahora con este álbum que sacó de reversiones de sus canciones. Sí, la Taylor Burgess. Muy inteligente lo que hizo. Pero de pie me la aplaudo así, porque aposta que es un huevo. Se los pone a todos. O sea, ir en contra de toda la industria, de los que tienen la tarasca y el poder, siendo Mina, es un viaje. Sí. Bueno, yo fui a verla ahora a Buenos Aires y les juro que nunca había visto algo que no fuera el fútbol provocar eso. No solo dentro del estadio. Todo Buenos Aires estaba tomado absolutamente cartel. O sea, todos los locales tenían cosas de ella. Había carteles en todos lados. Todas estábamos vestidas con cosas de Taylor. Nos mirábamos en la calle. Estábamos, hija. Estábamos como, obvio. Se subió. Se subió la siftineta. No tengo ahora ninguna, pero tenía todas las cosas en el buquebus. Los de migraciones te regalaban puceritas. O sea, estaba muy, muy, muy loco. Lo que provoca a ella es realmente una religión. Sí, sí, sí. Total. Y banco. Y unido a esto, aunque digan que no, para mí toda la parte pop musical está épica. ¿Entendido que sí? Capaz que a veces se bastardean las músicas, las letras, no sé qué. Pero la verdad tiene un montón de producción, un montón de cosas que hay que saber mirar un poco más allá de solo las letras de la canción. Total. Sino lo que se crea musical. Sí, sí. En un general. Es snob y ya fue como creerte mil porque no te gusta la música pop. Total, total. Sí. Para mí, que digan que no, es igual de careta, se unido a eso. Igual de careta decir que sos más cool, más rebelde, no sé qué, porque sos under y no sos tan tipo industria pop, no sé qué. Siento que es igual de careta. Ser un pick-me. Sí, como que cuando te pones carita, tipo de, ay, porque ustedes son de estas cosas. Porque no miro a los hermanos. Claro, por lo mío a los hermanos. Ahí va. Ya te vimos. Exacto, ya te vimos. Tipo, está ok. Dejá a la gente disfrutar de cosas. Literal, literal. ¿Qué te molesta? Y porque para mí, además, si posta, no te jode tanto, o no te gusta tanto, tampoco opinás, ¿entendés? No entraste a la chiquita a decir, ay, mirá a los hermanos, sos tremendo boludo, escuchás a no sé quién, sos tremendo boludo, andá a escuchar no sé qué. Ay, ya está, quédate callado, escuchá la música que quieras, los programas que quieras, o no mire nada, o no consumas nada, pero... Si hay gustos para todos, gustos musicales hay una banda, dejá disfrutarlo. 100%. Y más, que existan más géneros musicales, que existan más música. Es más, me parece súper lame, o sea, súper de Pancho, que tu personalidad sea tus gustos musicales. Me gusta que haya traído el concepto Pancho de vuelta a la vida, lo voy a empezar a aplicar. Es que, ¿cómo sería lame en español? Básico, no sé. No es básico, pero podría aplicarlo. Pasa que Pancho no se usa, pero lingüísticamente no tiene equivalente, pero comunica esa idea, es lo que quiso decir. Define algo. Pancho. Es de Gil. Tenemos tres audios, ¿puede ser? Para escuchar. Vamos a escuchar alguno. Mientras tanto voy a saludar a mi amigo José Pedro Pérez, que nos está saludando a todos y a cada uno de nosotros en el chat. Hola, José. Te extrañamos. Yo te extrañía particularmente. Me contaron que anduviste trayendo muchas cosas ricas a esta mesa cuando yo no estaba, así que estoy un poco enojada, pero igual te voy a saludar. Vamos a escuchar audios. Aunque me digan que no, para mí las coloradas son las más lindas de todas. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Quién hará mandado este audio? ¿Para vos? ¿Será Nacho Prina? En esta mesa, las únicas dos coloradas somos Camila y Briarias y yo en este momento. ¿Viste? La gente piensa que las coloradas son yetas, eso me da un poco... Muy fácil. Sí, pero ¿por qué? Igual, no sé si me consideraría colorada. ¿Colorado, colorado? Sí, colorado, peca. O sea, estrictamente sí, pero no te sentí de alma, claro. No soy colorada. Para mí son muy lindas las coloradas. Son muy lindas las coloradas. Sí. Y no entiendo por qué eso de que sean yetas, no entiendo. No sé. Los colorados igual creo que les cae más que las coloradas. Claro. Sí. Me gusta cuando los colorados se juntan con las coloradas. Me dan algo. Me jotean, creo. Parecen primos. Me jotean. No, me jotean. Posta. ¿Dos cuadrados juntos? Me jotean. Fuerte. Sí. Me han... Algo se me mueve ahí abajo. ¿Vos no? Vos sos un cabalero de mierda. Te he re guardiado. Bueno. ¿No se anulan? ¿Se anulan? Se anula la... ¿Anula la mufa? Claro, anula la mufa, claro. A ver, ¿otro? Y si no, ¿otro? Aunque me digan que no, para mí la comida chatarra es mucho mejor que la comida saludable. Definí mejor, porque sí, claramente, es más rica, pero mejor no. No, amor. Sí, mejor no, pero que es más rica. Y sí, obvio. Y que la necesitamos también a veces. Sí. Para alegrar el corazón. Sí, eso es seguro. Es clave. Sí, sobre todo con una resaca, ¿viste? Sí. Eso, para... Para la resaca. Aporta más a lo mental que al... O sea... Que al organismo. Que al organismo. Sí. La comida chatarra, obvio, es que la comida chatarra me parece que... Es para esa parte. Claro, gana su territorio en eso, en el placer mental. Aparte, cuando se te despierta en la cabeza que querés una hamburguesa con mucha grasa. Como que no hay nadie que te va a frenar, ¿entendés? Pero es horrible cuando gana el super show y decís, no, está, me voy a hacer otra cosa. Y hagas lo que te hagas. Y te quedás con ganas. Va a ser horrible. Sí. Por eso no hay que escuchar a la cabeza cuando te dicen que no. No, hay que saciar. Aumenta la hamburguesa y fruta. Total. Hay que saciar, hay que saciar. Vamos con otro. Aunque me digan que no, para mí el heladito de pistacho es superior y toda la persona que me diga que no, mi teoría es que no lo probó. Porque es de pistacho. ¿Qué es el pistacho? ¿Sabemos? Es un fruto seco verde, el helado es verde. Sí, como maní. Es riquísimo el helado de pistacho, pero en muchos lugares lo hacen muy mal. ¿Sí? No, ese es el problema. No detecto mucho como el sabor del helado de pistacho. Creo que lo he probado pero no es como algo que me lo acuerdo. No lo he probado. Tendría que probar el helado de pistacho. Yo no lo probé pero no me acuerdo como el sabor. Tendría que probar tipo una prenda o algo. 15 pies. Bueno, esta oyente nos está diciendo que está muy bueno. No, pero es como zambayón, o sea, es un gusto que tienen algún, o sea. No, pero el zambayón está de menos. Está re rico el zambayón. No, es una poronga. Es una poronga a ver no le mitos de la gente. No, el helado de pistacho está buenísimo. Voy a decir algo muy, pero en Italia es muy rico. Acá la verdad que no, pero es rico. Pero es verdad que ahí se especializan en cosas de pistacho pero si cuando es rico es el más rico y cuando es feo parece plástico. ¿Me decís que el pistacho es tipo vas a la dirección estamos regalando el helado de pistacho te doy una probadita. No, pero tipo helado de maní por ejemplo ¿no te intrigaría? Siento que podría ser muy rico. Y es como el... Tomé, helado de yerba. Eso sí, por una prenda. Eso es por una prenda, no puedo decir dónde enero. ¿Pero en Uruguay? Sí. Y helado de forné. ¿Qué? Sí. Vomito. Helado de forné está muy bueno. Yo pedí una vez en un lugar helado de pop era riquísimo, era la vuelta de casa y una vez estaba antojada de ese helado y fui y dije estaba me voy a pedir un litro, pedí un litro y cuando lo fui a pedir obvio que ya no existía más ese gusto solamente yo lo había pedido una vez. Por culpa de no haberlo influenciado. Un litro de helado que no quería. Un litro de pop, qué flash. Está bien, esta oyente quiere influenciarnos para que no se pierda el helado de pistacho. Está muy bien. La vamos a tener que probar. Así que José Pedro, ya sabés, mañana helado de pistacho. Mentira, José Pedro, no nos compres nada. ¿Has más audios? Ok. Bueno, ¿quién está con el maldío o tenemos un que preferís a Gucci? Ah, me gusta el que preferís a Gucci. Dale. Voy a buscar... No, que preferís no. Que preferís no, hoy traje. Hoy traje. Tenés 10 mil, no sé si te queda corto y lo dejamos para mañana. Buscó uno medio rápido de algo medio simplón. Bueno, a ver, ¿con qué nos vas a deleitar en esta tarde? No, ¿qué va a pensar? Pensá tranquilo. Te vamos a poner toda la presión. Todos miren a Gucci. Así, cuanto más demora, más nervios se pone. Bueno, tengo uno. Dale. Es medio rápido, así medio... Es una pregunta. A ver. ¿Cancelerían sus principios por una persona? Tuvimos este debate hace poco. ¿Cancelería mis principios por una persona? Sí, y si la respuesta es sí, ¿por qué persona sería? Oh, qué fuerte. ¿Y qué principios, no? ¿Y qué principios? Por ejemplo, para mí un principio es matar está mal. No, la verdad que no lo cancelaría. Claro. Pero un... ¿Robar un chicle? No, yo qué sé. ¿Alguna posición política que me parezca que está medio mal? Bueno, vamos a no hablar de eso. Yo qué sé. Claro. Depende de qué principios. Estoy de acuerdo. Depende de qué principios, pero podría llegar a suceder, pero no con muchas personas. Claro, y aparte, ¿cancelería para siempre? ¿Qué sería? No, es muy amplia la pregunta para mí. Bueno, voy con otro. No, pero está bueno, usémosla. No, yo creo que según qué persona y entiendo que capaz que cree principios, o sea, entiendo que, obviamente que matar está mal, arreglar, me voy a poner de cómplice de asesinato, ¿no? Pero se entiende, como que no sé, hay situaciones extremas en la vida donde sí, cancelarás principios por una persona, capaz. Pero para matar, ¿alguna persona ustedes cancelarían ese principio? No, capaz que justo puntualmente matar, no. Pueden ser sinceros. Yo qué sé. No, yo lo llevaría a algo más terrenal, como que saldrías con alguien que pensás totalmente opuesto, para poner un ejemplo, y sí, sí, algunas veces sí, yo qué sé. Yo creo que sí saldría, pero lo difícil es enamorarse en el momento que me enamore a alguien. Yo creo que es interesante también. No me podría enamorar de alguien que no compartimos principios. Exacto. No, pero también podría ser interesante conversar con alguien que no opina igual que vos. Siendo que también... Para mí, para enamorarte tenés que compartir un poco principios. Depende cuáles. Depende cuáles. Pero sí, pero no sé, no sé si Aguchi podría salir con alguien que piense que no está animar este bien. No, pero podrías perfectamente estar en pareja con alguien que no sea vegetariano. Sí, obvio. Está. Él tiene su principio y sin embargo... Sí, pero considero que eso es una decisión personal de uno. Capaz que sí, si el hecho de la persona tipo... Maltrata a su perro. Claro. Ah, obvio. O hatea el cuidado animal o... O sea, si vos estás como en contra... Pero si usa campera de cuero. Sí, capaz que no. Capaz que si te dice tipo, ay, ser vegetariano es una chotada. Claro. Que no podés tener proteína. No te debilitas, decís, no te soporto. Tipo, Si no es vegetariana, bueno, capaz que ya fue. Tipo, si consume carne, pero más a la corta. Claro. Onda. Claro. Un choli en la costanera iría a Charlotte. Ahí la perdonás. Ponele. Sí. Yo qué sé, yo una vez salí con uno que me estaba queriendo convencer como que, pero realmente estuvo bueno que las mujeres empiecen a trabajar porque me parece que como que si te lo pones a pensar está bueno que se dediquen a la maternidad y... Y no me fui y estuve con él pero no volví a salir. O sea, te cancela a los principios por esta noche. Por lo menos le sacaste algo positivo. Por esta noche pero después no. ¿Garchaba bien al menos? ¿Garchaba bien al menos? Sí. Más o menos. Hablo de más. Hablo de más. Hablo de más. Si por lo menos sacaste algo y soy medio loca pero que no tuve. No, hay de hecho. No, no, no. Yo no sentí confianza. Sí. No, 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 no. Sí, siendo que lo podés poner en pausa claramente a lo que voy lo vas a poner en pausa porque obviamente capaz que por lo menos sos un pelotudo. O sea... Pero por ejemplo pone... Yo sé que ustedes no pero capaz de ver si ideología política. Hay alguien que es tipo totalmente opuesto a vos pero congenias en todo pero tienen una visión política muy diferente. ¿Considerás que eso tipo pasaría a segundo plano o extremista, no digo no vos pero sí esa persona. Pero pueden tener conversaciones sin discutir que también eso es importante porque si te pasabas discutiendo no tiene sentido. Es que por ejemplo sí podría estar con alguien que no votemos lo mismo o que algunas cosas discutamos pero no sé por ejemplo no podría estar con alguien que piensa que los pobres son pobres porque quieren o que no tiene que haber educación pública o sea hay algunas cosas que no con las que no transaría pero después en casi todo soy bastante moderada y que se puede conversar así que si no es un demente que los hay que uno piensa nadie es tan demente pero si estás en las redes sociales sí existen así que no tanto no También siento que justo ahora cuando auto hacía la pregunta como eso también me parece que las ideologías políticas a veces son medias extremistas y o sea no es tipo ah compartiste o sea pensás en todo de acuerdo y en la política es opuesto no porque si sos muy opuesto a la política es en la vida claro porque la gente piensa como ay no te podés llevar mal con alguien por la política pensando como que hablar de política es como hablar de fútbol y en realidad no son temas que te atraviesan es lo que te digo si vos pensás que los pobres son pobres porque quieren no me importa a quien votes realmente tenemos una visión de la vida y de lo que es la vida del humano y las injusticias y lo que está bien y lo que está mal y la empatía que tenés con el otro que la está pasando menos bien que vos que no podría que se traduce en todo o sea en ese sentido no podría ser con alguien que no comparte esas cosas pero después que sea quien vote y eso no me importa claro pero si Garchar si Garchar capaz que con negacionista del terrorismo estado de la dictadura del holocausto no pero menos esas cosas capaz que si claro bien si si no está bueno el debate igual si si hasta cuando abre muchas posibilidades hasta que principios claro después vas a hacer un listado de principios y dices esto lo flexibilizo exacto y depende de quien también no cualquier persona o sea no voy a flexibilizar por el gordurero lo quiero mucho al gordurero pero me chupo un huevo claro depende de quien el gordurero seguramente si dice algo homofóbico voy a pelear claro alguien que te dice no bueno yo estoy en contra del matrimonio homosexual no es una visión política es una visión de vida es una cosa claro te involucra más claro y así en realidad con muchas cosas capaz que no se normalmente no se llevan a la conversación más terrenal pero en realidad si claro son eso estoy para que Fer venga a hacer una columna política ¿cuánto hay? ya que tenés tantos laburos te queremos dar la posibilidad de que sigas trabajando y que tu emprendimiento siga creciendo vas a tener una columna de por plata hablamos por plata hablamos yo no puedo hacer más cosas bueno Auchi te va a dar un poquito de su sueldo yo pago yo pago por estar acá o sea no me paga yo pago ese es el suelo que tenemos bar si te sirve está muy bien está muy bien total total acá pone Leti Fer siempre tiene la aposta no sé que Leti se trae ¿quién es Leti? ¿mi madre? no mi madre no se llama Leti tenemos un audio ¿tenemos un audio para escuchar puede ser? señores y señores aunque me digan que no odio la música vieja me tiene que estar me aburrió la escucha desde los 12 años y no me gusta basta con la música vieja que es la música vieja pienso totalmente lo opuesto aunque digan que no la música vieja está tremenda y hay que volver a escucharla y cada vez a escucharla más y más y más y hacer música nueva inspirada en la música vieja me encanta ¿pero a qué le llamamos vieja? mirá yo disfruto mucho de agarrar hits de los 2000 o sea en Spotify busco me voy de viaje y me pongo una discografía de hits de los 2000 hits de los 2001 hits de los 2002 y te juro que paso bomba tipo me gozo me gozo escuchando música que escuchaba cuando era chica o sea para mí la conexión infancia o adolescencia música a mí me llena el alma literalmente o sea me hace sentirme bien la música de hoy en día me gusta para divertirme para salir a bailar para escucharla como no sé lo que sea pero si hablas de realmente escuchar música para sentarte a escucharla que es algo que no hacemos no solemos hacer normalmente me gusta mucho más la música de antes claro el tema que para mí es para qué o sea si estoy en mi casa escuchando música o veo en ruta no sé qué banco capaz la música vieja y capaz que da un género el tema que salgo a bailar y me pones solo música vieja esto viene con 18 quilates pero dale quiero escuchar a Duki yo me gozo no sé como que me pasa eso un poco como que a veces es que tipo que fue que fue que fue que fue me gozo voy a 8 es que no saben apreciar nuestra cultura de pop latino uruguayo que vuelva a quien que vuelva a quien que vuelva a quien a esta quien quien bandún bandún dos mileros quien cantaba en quien es tu amor el sol que nadie summer 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 you and me forever creo que no tenían nombres eran los de quien no sé no no había había vamos a abrir entonces la dinámica para que quien reaparezca busquemos a quien donde están quienes son como se llaman yo jugué el fútbol con una de quien jodeme es un chiste no en serio ahora me acuerdo jodeme Aguchi yo me enteré no los bajan si ponen música la pregunta tenemos que hablar arriba y con esta nos despedimos con la clase de zumba de Fer Cossack dale todos arriba vamos no 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 eso es cerrado está para cerrar bueno igual ahora ya que estamos ahí sobre la hora Fer como pasaste pasé bárbaro ustedes como pasaron bárbaro la verdad me encantó tenemos unos días más en Camille Reichman así que si estás disponible está bien cuánto hay hay que hacer la platina toda esa charla pero la verdad estuvo re interesante me encantó me encantó los aportes me encantó también el ojo diferente que nos diste así que la verdad copado que bueno a mi me encanta hablar estoy todo el tiempo hablando pero nunca nunca me aburro bueno acá tenés un espacio para cuando quieras promocionar algo siempre adiós y todos ustedes ya dijimos vayan a seguirla Fer Cossack y la siguen y ahí ven en qué horario se está entalado en qué día qué coso le dan likes a los ríos le comparten el éxito bufete sentimental vivir a las tiendas sex todo 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 tiene que ir claro así que arrobafercosack y se hacen de todo lo que tienen muchas gracias Fer nuevamente y bueno amigos nosotros nos vemos mañana hasta mañana los amamos chau chau no pude descifrar ya sé qué nos pasó qué nos pasó yo sé fue amor ah 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 ah